Dios te bendiga y Dios te guarde de tu hermano Pastor Walter Agosto. Esta noche, el lunes 22 de julio, voy a tener el seminario La Jornada del Perdón. Son dos pasos sencillos lo que tienes que hacer si deseas estar conmigo. Número uno, ve a mi página walteragosto.org y creas tu cuenta. Completamente gratis, creas tu cuenta. Una vez que completas este paso, entonces en la misma página walteragosto.org, en la parte de arriba vas a ver una sección que dice talleres. Ahí es donde vas a registrarte para estar conmigo en el seminario de esta noche, La Jornada del Perdón. Vamos a estar hablando acerca del proceso emocional del perdón y sé que va a ser una bendición. Voy a entregarte unas herramientas que yo mismo estoy aprendiendo, te las quiero pasar a ti y sé que va a ser el primer paso para retomar tu vida otra vez. Y sé que esto es una cita divina. Esto va a ser algo que no solamente va a beneficiar tu vida, sino beneficiar toda tu familia. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por estar conmigo siempre y nos veremos esta noche a las 8 y 30 de la noche en el seminario La Jornada del Perdón.